¿Qué es el Consejo de Ministros? Este Consejo de Ministros se trató básicamente para hacer todo un repaso. Como este gobierno se ha caracterizado tanto por fortalecer lo que es la transparencia, lo que es el control del gasto, pues básicamente fue una sesión para revisar todos los aspectos que tienen que ver con los controles del Estado. Principalmente tomando en cuenta de qué se acerca el final de este año. Es decir, nos quedan dos meses del año. Y fue una revisión de aspectos de controles, sobre todo lo que tiene que ver con las nóminas, los procesos de compra. Es decir, todo lo que tiene que ver con los criterios de transparencia sobre los cuales se maneja el Estado. Por eso hubo intervenciones del Ministerio de Hacienda, intervenciones de presupuesto, intervenciones también, vino un representante de la Cámara de Cuentas. En fin, repasando todos los aspectos, como dije, que tienen que ver con los controles y la transparencia del Estado. Es simplemente un repaso de cuáles deben ser los temas principales a evaluar de cara a un cierre de año de presupuesto. Y, por supuesto, sí tomando en cuenta de que nos encontramos en un proceso electoral donde el gobierno siempre debe mantener sus cuentas separadas de lo que es la política partidaria y, de esta forma, seguir fortaleciendo lo que el Presidente de la República siempre ha puesto en énfasis en este gobierno, que es la transparencia. En lo que se refiere a obras, las inversiones del Estado llevan su ritmo regular. Terminaremos ejecutando prácticamente lo que será el presupuesto y las obras que ya se vienen terminando. Es decir, en estos próximos dos meses tenemos una cantidad importante de obras que se estarán inaugurando y las que no, pues continuarán su proceso regular durante el año 2024. La realidad es que estamos, como dijo, alineados con el presupuesto. Es decir, estamos acercándonos un 80% en lo que tiene que ver este año con el objetivo de alcanzar prácticamente el 100% en este año 2023.